¡Atención! ¡Atención! ¡Una emergencia! ¡Una emergencia! ¡Pero deténganse! ¡No les he dicho dónde! ¡Capitán Topo! La emergencia es en la calle 8, el edificio 7, del piso 7 al piso 3, debajo de la piso. Ahí vienen los bomberos, soñando la sirena, unos vienen adentro y otros vienen afuera. ¡A todos los bomberos! ¡Les dijo el capitán! ¡Tengan mucho cuidado! ¡O se pueden quemar! Ahí vienen los bomberos, sonando la sirena, unos vienen adentro y otros vienen afuera. Salieron los bomberos, con capa y pantalón, con botas, casco y guantes. Salieron los bomberos, sonando la sirena, unos vienen adentro y otros vienen afuera. El bombero es una estrella, que brilla desde el cielo, que brilla desde el cielo, y que baja en carrera, cuando se crece el fuego. Ahí vienen los bomberos, sonando la sirena, unos vienen adentro y otros vienen afuera. Ahí vienen los bomberos, el señor Topo produce por supuesto, gracias a su apoyo. Y gracias a este, vendrán nuevas ideas, nuevas canciones, para servirle mejor. Gracias por su apoyo. Ahí vienen los bomberos. En el cuartel de bomberos, la sirena ha sonado, y el capitán ordenado se le avisó al pelotón. Ya en la cochera está listo, para acudir al llamado, el carrito de bomberos, orgullo de la estación. Y en un costado del carro, la manguera ha preguntado, si no se les ha olvidado la escalera a revisar. Si la pipa ya han llenado, si las llantas revisaron, si está todo preparado, pues no debemos fallar. Pilín, pilín, tolón, tolón, a cumplir con la misión. Pilín, pilín, tolón, tolón, tarareando esta canción. Pilín, pilín, tolón, tolón, apagar la quemazón. Pilín, pilín, tolón, tolón, y volver a la estación. En el cuartel de bomberos, la sirena ha sonado, y el capitán ordenado se le avisó al pelotón. Ya en la cochera está listo, para acudir al llamado, el carrito de bomberos, orgullo de la estación. Y en un costado del carro, la manguera ha preguntado, si no se les ha olvidado la escalera a revisar. Si la pipa ya han llenado, si las llantas revisaron, si está todo preparado, pues no debemos fallar. Pilín, 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 tolón, tolón, a cumplir con la misión. Pilín, pilín, tolón, tolón, tarareando esta canción. Pilín, pilín, tolón, tolón, apagar la quemazón. Pilín, pilín, tolón, tolón, y volver a la estación. Pilín, pilín, tolón, a cumplir con la misión.